Chica Chica Boom Chico Chica Boom, Chico Chica Boom Siento aquí que no puedo vivir sin ti Chico Chica Boom, somos tú y yo Chico Chica Boom, no me dejes tú, no te dejo yo Vamos a vivir siempre muy unidos Cada vez más firme Nuestro amor todo lo conseguirá Cuanto me gusta, cuando te espero Casi me muero, porque te quiero Tú y yo, somos dos Que estamos gritando de felicidad Na 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 Cuando me gusta, cuando te espero Casi me muero, porque te quiero Tú y yo, somos dos Que estamos gritando de felicidad Na 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 Chico Chica Boom, somos tú y yo Chico Chica Boom Chico Chica Boom, no me dejes tú No me dejes tú o no te dejo yo Vamos a vivir siempre muy unidos Cada vez más firme Nuestro amor todo lo conseguirá Lo conseguirá Lo conseguirá Uh, 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 baby baby Un, uh, 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 la 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 na na Ho, baby, baby Es nuestro momento Es por fin Es, ya es el momento De cantar Que teniéndote a mi lado Ya nunca estará nublado Ha triunfado nuestro amor Cariño En la noche clara sobre el mar Las estrellas celos sentirán De tus ojos deslumbrantes De esos labios tan brillantes Que yo quisiera besar Cariño mío En la noche clara Sobre el mar Las estrellas celos Sentirán De tus ojos deslumbrantes De esos labios tan brillantes Que yo quisiera besar Cariño mío De tus ojos deslumbrantes De tus ojos deslumbrantes De tus ojos deslumbrantes De tus ojos deslumbrantes Que yo quisiera besar De tus ojos deslumbrantes 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 De tus ojos deslumbrantes